Para todas las madres presentes, con mucho cariño, Mujer Sin Padre Para Marta también, toda la canción de Gabriel Salís Venga, no busquen el mundo, en igual de tus encantos Será que te quise tanto, porque mucho me has querido Lo cierto es que ahora comprendo, que jamás has de igualarte Por eso yo he de llevarme, siempre mi recordación No hablo otra igual, no hablo ninguna De voz celestial, de ojos de amor Nunca olvidaré, la dulce armonía De tu acento adiós, cual nunca escuché Mujer Sin Padre Mujer Sin Padre Salud Para bailar ritmo Mujer Sin Padre Mujer Sin Padre Mujer Sin Padre Mujer Sin Padre